¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar, en este caso, a desbloquear su Motorola, dado el caso de que se hayan olvidado de su código, del patrón, de la contraseña. Esto lo vamos a hacer con nuestra herramienta TinoShare For You Key for Android, de una manera súper fácil y súper sencilla. Bueno chicos, en este caso, para poder desbloquear nuestro teléfono Motorola, vamos a utilizar nuestro software llamado For You Key for Android. Toda la información del programa va a estar en la descripción del video. Ustedes lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia. Luego de hacer todo esto, le dan clic derecho y le dan donde dice Ejecutar como Administrador. Una vez ejecutado el programa, nos va a dar dos opciones. La primera es para quitar el bloqueo de Google, la opción del lado derecho, pero la opción que nos interesa es la del lado izquierdo para quitar el bloqueo de pantalla. Le damos clic allí para poder realizar esta función y nos dan dos opciones, quitar el bloqueo de pantalla y también podemos quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos, sin perder la información. Pero tengan en cuenta que esta segunda opción es única y exclusivamente compatible para algunos dispositivos de Samsung. Como en este caso tenemos Motorola, vamos a seleccionar la primera opción que dice Quitar bloqueo de pantalla. A continuación vamos a conectar mediante el cable USB nuestro teléfono Motorola a la computadora. Una vez conectado, aquí el programa nos va a detectar la marca del teléfono, el dispositivo que está conectado. Luego de eso le damos clic donde dice Quitar ahora, para poder quitar el bloqueo de activación, el bloqueo de seguridad. Luego confirmamos al botón verde que dice Sí. Y aquí se va a encargar en este caso de recopilar la información necesaria. Una vez finalizado, vamos a seguir estos pasos que nos muestra el programa For You Key for Android para poder quitar el bloqueo de seguridad, sin ningún problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es apagar el teléfono. Vamos a presionar el botón de Power, hasta que nos aparezca la opción para poderlo apagar. Le damos en donde dice Apagar. Y cuando lo estemos apagando, lo vamos a encender nuevamente. Pero cuando lo encendamos, vamos a presionar al mismo tiempo los botones de volumen. Volumen arriba y volumen abajo. Entonces, encendemos el dispositivo, mientras en este caso mantenemos presionadas las teclas de volumen. Si lo hacemos correctamente, nos va a mostrar esta pantalla. Que como pueden darse cuenta, aquí nos aparece el logo de Android, pero también nos da la opción de escoger varias opciones con los botones de volumen. Fíjense que ahí dice Start, pero si le doy a botón arriba de volumen, me aparece otra opción, que en este caso dice Bar Codes. La idea es encontrar la opción que dice Recovery Mode, o modo recuperación. Cuando nosotros en este caso la encontremos, con los botones de volumen, vamos a presionar el botón de encendido y apagado, ok, para confirmar esta opción. Le damos allí y el teléfono se va a reiniciar. Va a iniciar con el logo de Motorola. Entonces, a partir de este punto, no tenemos que tocar el teléfono para nada. Ahora, cuando estemos en esta pantalla, tenemos que mantener presionado el botón de Power y volumen arriba, por unos segundos, y ya luego lo soltamos hasta que desaparezca esta opción. Cuando lo soltemos, vamos a estar en el modo recuperación de Android, ok. Y gracias a este modo, vamos a poder, en este caso, quitar el bloqueo de seguridad. Lo que vamos a hacer a continuación es desplazarnos entre las distintas opciones con los botones de volumen. Si le doy a volumen abajo, nos vamos hasta abajo. Y si le damos a botón de volumen arriba, nos vamos hasta la opción de arriba, ok. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción que dice White Data Factory Reset. Entonces, presionamos el botón de volumen abajo. Luego de seleccionarla, tenemos que presionar el botón de encendió y apagado para confirmar. De hecho, aquí TinoShare for you key for Android nos indica, pues, esa información. Entonces, ya sería cuestión de que cuando nosotros tengamos seleccionada la opción de White Data Factory Reset, presionemos el botón de Power para confirmar. A continuación, nos da la opción de cancelar o de confirmar, dándole nuevamente a la opción que dice Factory Data Reset. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la segunda opción con los botones de volumen. Y luego confirmamos nuevamente con el botón de encendió y apagado. Ya lo que va a hacer el teléfono, en este caso, es formatearse y es quitar lo que viene siendo el código. Fíjense que aquí abajo nos indica, pues, toda la información y dice Data White Complete. Quiere decir que se ha logrado con éxito, se ha completado. Ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro teléfono. Para eso, simplemente vamos a seleccionar la opción que dice Reboot System Now, que es la primera. Recuerden que en este caso tiene que estar seleccionada y de lo contrario podemos seleccionarla con los botones de volumen. Ya posteriormente vamos nuevamente a presionar la tecla de encendió y apagado para confirmar dicha opción. Y lo que va a hacer el teléfono es reiniciarse nuevamente. Esperamos a que este proceso finalice. Bueno y listo chicos, ya hemos terminado. De hecho, el teléfono se sigue reiniciando. Recuerden que dependiendo de la velocidad del teléfono puede tardar más o menos. Pero como es el primer encendido, suele tardar un poco más. Pero bueno, el caso es que ya aquí hemos quitado el bloqueo de pantalla con éxito. Aquí el programa nos los indica y es cuestión de esperar a que el teléfono se reinicie en su totalidad para configurarlo nuevamente. Que una vez que tengamos esta pantalla, simplemente vamos a seleccionar el idioma y el país. Ya luego le damos en comenzar al botón amarillo. Aquí insertamos la SIM card en caso de tener alguna. Luego nos conectamos a una red Wi-Fi. Ya aquí seleccionamos si deseamos o no restaurar una copia de seguridad. Y aquí nos da la opción de colocar un nuevo código de seguridad. Les recuerdo que es importante colocar un código de seguridad que sea fácil de recordar para ustedes. Pero difícil de adivinar para las otras personas. Una vez que hayan colocado el código, simplemente le dan donde dice continuar. Y cuando le den a continuar, pues siguen los pasos para terminar de configurar su teléfono. Aquí si tienen una cuenta Google, la pueden agregar. Aquí ya ustedes deciden si van a activar las funciones de Google. Aquí volvemos a colocar nuestro código de seguridad. Seleccionamos la opción de colocar huella dactilar si así lo deseamos. Le damos en aceptar. Y ya luego le damos en aceptar y continuar. Le damos a más, le damos a siguiente. Y bueno, ya aquí hemos terminado. Simplemente le damos en siguiente. Y ya luego, y ahora deslizamos la pantalla de abajo hacia arriba. Y listo, ya tenemos acceso nuevamente a nuestro teléfono Motorola. Pero lo podemos bloquear. Y como en este caso ya hemos configurado un nuevo código, podemos desbloquearlo sin ningún problema. Así que pues nada, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, por favor apoyarnos con un like, un me gusta. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video acerca de nuestro programa. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinochet Spanish para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.